Buenos días, hola a todos en casa, estoy feliz de estar con ustedes y tengo además unos ayudantes hermosos porque qué bonito, más bonito que celebrar el amor es celebrarlo en familia y los niños son los mejores aliados para esto. Bueno, comencemos Andrea, ¿cuáles son esas ideas que nos recomiendas? Perfecto, bueno acá estoy con Chantal y Daniel, ellos me van a ayudar a hacer unas pizzas, pero súper fáciles, puedes empezar princesa. Entonces básicamente vas a comprar pizza breads, esto es lo más sencillo del mundo, fácil de hacer, todos en casa lo pueden hacer. Y le vamos a cortar una vez arriba para que nos quede en forma de corazón. Entonces aquí nos va a mostrar Chantal cómo le va quedando de lindo, vamos a usar peperonis en forma de corazón también. Entonces los puedes cortar o con tijeras o con estos moldecitos de galletas que son pues súper fáciles. Aquí Daniel nos va a mostrar cómo hace, le va a poner la salsa de tomate, que la puedes comprar súper sencilla, la puedes hacer también en casa. Después le vamos a poner el quesito y encima le ponemos el peperonis. Lo pones al horno por cinco minutos y ya está súper fácil, te queda. Dale mi amor, termina aquí la pizza que te queda, súper linda. Queda hermosa, bueno acá tenemos una que ya está lista para ir al horno, que hicimos hace unos minutitos. Es súper fácil, la puede hacer cualquier niño en la casa y sorprendes también a todo el mundo. Y vamos a poner el postre, a mí me gusta, yo soy una mujer muy saludable, pero si a ustedes les gusta el chocolate, puedes hacer fresas con chocolate que son deliciosas, con dulce de leche. A mí me gusta como que tratar de tener lo menos azúcar posible. ¿Cómo se hacen estas fresitas? Entonces vas a cortar una fresa en dos, entonces la cortas en dos la fresa primero. Luego le vas a poner en B, le vas a cortar en B arriba, o sea que te queda así, como un corazoncito. Y le pones un pinchito, aquí Chantal nos está haciendo una también. Un palillo, ajá. Y las puedes poner de decoración, mira te queda como una, te queda un corazoncito. Muy bien. Bien, súper linda. Y las puedes poner, y ya eso, puedes poner una salsita de chocolate, dulce de leche o hasta de yogurt y lo pones ahí. Ahora pensemos en la bebida, ¿qué vamos a hacer de bebida? Entonces, me encanta esta idea súper sencilla, vas a poner raspberries a los hielos. Entonces, simplemente pones un raspberry o un pedacito de fresa en cada cubetita de hielo al refrigerador y listo. Nos quedan estos hielos, a ver si los podemos ver acá en cámara. Estos hielos súper bonitos, como rojitos, con transparente. Para los adultos puede ser con champaña, delicioso. Para los niños, con agüita con gas, limonada, lo que tú quieras. Pero se ve muy bonito. Y así tenemos las ideas de qué comer. Súper fácil, cualquiera puede hacerlo, no importa las edades. Obviamente, dependiendo de las edades, unos niños cortan, otros preparan. Entre todos podemos hacer una cena súper bonita. Me parece súper bien. Y cuéntame de la decoración, ¿cómo podemos decorar de una manera fácil? Claro. Bueno, chicos, vámonos a la mesa para mostrarles la decoración. A mí me encantan las rosas y me gusta mucho esa combinación de rosas rosas con rojo. Así mezclan los dos colores y se ve muy diferente y muy bonito. Y les quiero mostrar un mantel hecho en casa súper bonito. Simplemente consigues un papel de estos que es súper económico, estos papelitos. A mí me encanta para hacer manualidades. Tenemos 30 segundos, Andrea. Pero para hacer un mantel en casa. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a cortar corazones. Vamos a buscar pintura en aerosol. Y le vamos a poner los corazones que los niños mismos ya cortaron. Los ponemos, pintamos encima con aerosol y nos queda un mantel hermoso. Ellos van a escribir mensajes de amor, que para ellos significa el amor. Entonces, súper bonito porque Chantal me dijo que para ella el amor es conexión. Y decoramos con simplemente cositas rojas, como van a que hicimos como una sala. Andrea, me encanta. Una sombra roja. Que ya me pusiste en el espíritu del Día de San Valentín con muy buenas ideas sencillas y creativas. Nosotros vamos a seguir, Andrea Minsky, con más de hoy día. Así que quédese con nosotros porque viene mucho más. No se mueva.